Viene el tiro de Beriza, el cabezazo de Simeonato, la recupera el Toto, salió la barre, quedó a su pierna, Saldana viene entrando, Gool de Ñus, Gool de Ñus, Ariel Cossoni, ahí están viendo ustedes, reciben el rebote del arquero Lavarre, y Kosori se frente al arquero, establece 1 para Njulz, 0 para San Lorenzo en 20 minutos del primer tiempo. La proyección de Saldani en la salida en falso de la barrera recibe Kosori y Njulz que gana 1 a 0.